¡Hola amigas de YouTube! Espero estén disfrutando de un hermoso sábado. Yo soy Luna de Decora Conmigo y el día de hoy estoy muy feliz porque los voy a compartir ideas atemporales para decorar una mesita de centro. Así que si ya están listas, ¡comenzamos! Iniciaré colocando este hermoso jarrón con un bonito diseño. En su interior agregué rosas blancas y eucalipto. A un lado pondré un pedestal de madera que hace poco elaboramos juntas en el canal, para darle un toque de calidez un par de velas de pilar de diferente tamaño. Continuaré con este tazón de vidrio que adquirí en una tienda de segunda mano y para terminar una guirnalda de madera que también es un DIY. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Terminaré agregando una bandeja tipo cesta y en su interior una linda guirnalda de arcilla que me acompañaron a elaborar en un video anterior. ¡Suscríbete al canal! Para comenzar agregaré un pequeño pedestal de madera y el busto que ya les he mostrado en otras ocasiones. Por el momento esta es una de mis piezas favoritas y la he combinado con diferentes elementos decorativos. Algo que me gusta es que siempre se ve hermosa y elegante. Continuaré colocando un tazón de madera con una guirnalda del mismo material. Para esta idea también se pueden utilizar esferas decorativas de musgo o cualquier elemento de temporada. Finalizaré con un portabelas que proporcionará un toque de elegancia y romanticismo. ¡Suscríbete al canal! Esta es una bandeja que tenía hace algún tiempo y decidí retirar el barniz para conseguir esa apariencia mate que tanto me gusta. También sustituí los agarradores color negro por estos en un tono dorado. Para crear una bonita viñeta acomodé este jarrón que compré en una tienda de saldos y junto a él un tazón que elaboramos con arcilla hace algún tiempo. Recuerden que todos los DIYs que hemos realizado en el canal se encuentran en una lista de reproducción por si desean ir a verlos. ¡Suscríbete al canal! Esta quinta opción también se puede usar para centro de mesa de comedor. Primero agregue este bonito jarrón con follaje verde y a un lado esta bandeja tipo cesto. Me encanta incluir objetos decorativos con fibras naturales. La madera también le da calidez a los espacios, así que decidí acomodar dos portabelas de este material en esta pequeña viñeta. Para complementar también coloque un set de portavasos y un lindo apagador. En un futuro pienso transformarlo para darle un look envejecido. ¡Gracias! 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 Primero pondré esta bandeja grande que servirá de base para acomodar todos los elementos. Para darle un toque de verde colocaré un jarrón que en su interior tiene abundante follaje artificial. Y continuaré con este farol de metal que complementaré con una vela de baterías. Y no nos puede faltar una pieza de acento que también es un bonito DIY que me acompañaron a realizar. También quisiera compartirles esta hermosa idea que les mostré hace algún tiempo. Es una opción simple pero muy llamativa que consiste en utilizar una bandeja rectangular y acomodar un set de portabelas. Después adornaremos la base con el follaje de nuestra elección. En mi caso yo decidí agregar ramas de orejas de cordero. Para un resultado minimalista pueden dejar únicamente la bandeja con los candelabros. Esta es una propuesta que quise volver a recrear. Mientras finalizo quiero agradecerles por los lindos comentarios. Ya saben que siempre me tomo el tiempo de leerlos y responder cada uno de ellos. Si llegaron hasta esta parte del video por favor escriban las palabras mágica decoración. Y no olviden comentarme cuál fue la idea que más les gustó. No dudes nunca de tus capacidades. Puedes hacerlo y lo sabes. Así que inténtalo una vez más. Gracias por haberme acompañado hasta el final. Nos vemos en el próximo video. Adiós. Decora conmigo. Adiós. 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 ¡Gracias!